El cielo es azul y mi pañuelo blanco, mi equipo, millonarios, el fútbol con el alma y con el corazón a mi Dios, yo le canto, millonarios, millonarios. El pelota quieta, 30 metros, va el Gaby, el estadio se calla, el Gaby tomó impulso, el arco, gol, 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 gol. Gol de millonarios, gol de millonarios queridos. Ni tan buenas noches, familia azul y amigos del fútbol. Big Papi hizo lo suyo, volvió y se reencontró con el gol, nos dio una ventaja inicial muy fugaz y Millos pudo ser líder de la Liga Águila Clausura 2019 y clasificar. Sin embargo, a los cinco minutos del primer tiempo, Big Papi anotó el primer gol azul, pero al minuto, en una distracción de nuestro arquero Fariñes, el Cucuta nos empató. El trámite del partido era muy parejo, con una leve ventaja por parte de Millonarios. Realmente, Jaramillo se vio falto de fútbol y falto y bajo de nivel en los primeros minutos, y eso permitió que el Cucuta produjera un par de jugadas de peligro que nos pegaron unos sustos terribles. Sin embargo, Millos fue más durante la gran parte del primer tiempo y la combinación de los delanteros, especialmente de Hansel Zapata, creó varias oportunidades que amenazaron el arco motilón. La verdad, yo hubiera preferido que iniciara Carrillo, pero el profesor Pinto tendría sus razones para poner a Jaramillo, que tuvo un desempeño muy regular. Sobre los primeros 20 minutos, el Cucuta tomó un segundo aire y nos arrinconó, pero inmediatamente Millonarios se sacudió y nuevamente Zapata genera peligro, provocando un tiro de esquina a favor de los azules. Hubo varios tiros de esquina a favor de Millonarios. A estas alturas del partido, el partido es parejo y nuevamente con leve superioridad del vía azul. Millos fue mejorando su juego en la medida en que Jaramillo escogió algo de confianza y sobre el minuto 30, Millonarios era amplio dominador, generando permanentes oportunidades de gol con Zapata, Ortiz y Pérez. Ante la superioridad azul, el Cucuta acudió al juego sucio y dio pata sin ninguna vergüenza. Se gana su tarjeta tercera amarilla, mientras que en Millonarios, Manguero también recibe una, pero en ese momento parecía que el segundo gol azul podía llegar. Pero no llegó, nos quedamos esperando. El partido pierde ritmo sobre los últimos 10 minutos, el Cucuta sigue pegando mucho. Después de una falta, Ortiz parecía lesionado. Se temió que fuera reemplazado por González, pero terminó el primer tiempo. Sin embargo, duró poco. El Cucuta pegó mucho y es una lástima que sea nuestro gran goleador objeto de ese juego brusco que acabó sacándolo del campo. Las fallas del Cucuta interrumpen mucho el partido, que se vuelve lento y monótono y falta de juego. Sobre el final del primer tiempo, en un tiro de esquina, Castro remata de cabeza y convierte el segundo gol del Cucuta. Y nos vamos al Camerino, perdiendo 2-1 por fallas graves de Fariñes y en el segundo gol algo de responsabilidad de Payares. Millonarios inicia el segundo tiempo sin cambios, pero a los tres minutos Big Papi recibe una falta descalificadora que obliga su cambio. Millonarios ingresa Fabián González Lazo. Millos empieza el segundo tiempo siendo más en la cancha, pero menos en el marcador y le cuesta mucho trabajo sobreponerse. En el minuto 59 llega el segundo cambio anunciado, sale Jaramillo, ingresa Carrillo y el equipo de verdad mejora paulatinamente, aunque el empate nunca llega. Millonarios fue mejor equipo, se le dieron los resultados, tuvo la oportunidad, pero por errores de defensa y lamentablemente, por errores de Fariñes, perdimos un partido increíble en Cúcuta y perdimos la oportunidad. Múltiples llegadas de Millonarios con Lazo, Pérez, pero desperdiciadas inexplicablemente. El Cúcuta parece no encontrar la fórmula para defender el marcador, pero Millonarios más grave aún no encontró la fórmula para marcar un gol que era tan necesario. Sobre el minuto 70, Millonarios muy impreciso en la definición y el Cúcuta se acerca un par de veces con peligro. Fariñes sigue dejando serias dudas sobre su nivel actual. El último cambio sale Vanguero y entra Bertel y nadie entendió. La derrota no es una tragedia porque los demás marcadores nos ayudaron, pero nos aplaza la clasificación a cuadrangulares y nos impide aumentar la ventaja en reclasificación, que es crítica. Hay que revisar seriamente el tema de Fariñes y de Jaramillo y contrariamente la defensa respondió bien con Payares y Rambal. Es lamentable la lesión de Big Papi por culpa del juego brusco y malintencionado de los motilones. Realmente quedo muy decepcionado y me preocupa que cuando se viene en una curva ascendente y hay un partido definitivo aparentemente ganable para redondear la campaña, el equipo ahí es donde se cae. Es un problema psicológico probablemente y hay que trabajar en él si queremos aspirar a ganar la Liga este año y hacer un buen papel en Copa Libertadores. Quiera Dios que la crisis no se extienda hasta el domingo y logremos el resultado de locales frente a Patriotas de Boyacá. Oliver quedó tan aburrido que suspendió la rumba y dice que no cree que salga el domingo. Así millonarios gane. Oliver ya está llamando a sus amigos, a las amigas, al gato Salem, al perro del vecino y dice que se queda en casa y que no lo molesten más, que más bien se va a tomar un tecito con galletas. Para ser franco, a mí tampoco me darían ganas de salir. Más bien nos vemos el sábado con los análisis previos para el partido del domingo y el domingo en vivo con el análisis previo en vivo y en la noche con el análisis del partido. Nos vemos. No sé si vaya a ser en The Coffee Bean Anti-Leaf o en Latin Fusion, pero creo que va a ser en The Coffee Bean Anti-Leaf en la transmisión en vivo. Yo lamento mucho este triste resultado después de un comienzo tan auspicioso donde empezamos ganando y jugando bien. Pero así es el fútbol y como ya sabemos, ningún partido se gana si no se meten los goles y se evitan los que nos van a meter. Y hoy fallamos en ambos lados. No siendo más por hoy, me despido. Muchas gracias y nos vemos pronto. Por supuesto que hoy ni me voy a gritar viva millonarios ni me quito el sombrero. Pero espero que el domingo sí lo pueda hacer. Lo mejor del mundo es el de millonarios con todo el corazón y yo ser mejor. No hay pasión que se compara y es un poco mejor cuando rueda el valor. ¡Es hora de millonarios!